oración de la mañana de hoy jueves 9 de junio del 2022 buenos días hermanas y hermano bienvenidos a oración para dios recuerda que este canal y esta comunidad es para ti si tienes alguna petición para orar en algo en común por favor déjalo en los comentarios tal vez me tardo un poco en contestar o dar un corazón pero siempre me tomo un par de horas para leerlos pido tu permiso para orar junto a ti esta oración comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre de amor estoy de nuevo ante ti en este amanecer con el corazón abierto a tu amor con el alma dispuesta a amarte y la mente disponible a aprender de tus lecciones de amor te pido que vengas a mí dios de poder y una vez en tu presencia para que llenes mi corazón de tu amor eres mi pastor señor conduce mi vida pues confío en que me llevarás por los montes donde no faltará el pasto cuando estés conmigo padre nada me falta porque me conduces por caminos de paz y revistes mi vida de fortaleza tengo la certeza de que vives en mí haz que arda en mi corazón la llama del fuego de tu amor para que sane todo lo que no me permite tener paz para que me traiga la salud del alma sé que cuando te clamo respondes con prontitud señor eres mi luz y mi salvación gracias por iluminar mi camino para que no vaya en la oscuridad del pecado con tu luz gratificante apartar las sinieblas que no me permiten ver con claridad el sendero contigo puedo ver el horizonte para tomar las mejores decisiones frente a mi vida gracias porque me sostienes y me mantienes en pie cuando voy a caer me tomas en tus brazos cálidos para que mi corazón no conozca la desgracia padre sana mis heridas con tu ternura de padre y aunque queden cicatrices tú haces que vea en ellas un símbolo de mi lucha y una enseñanza de todo lo que aprendí a tu lado señor hazme libre de todo lo que me impide seguir adelante porque quiero vivir en tu corazón me entrego y me consagro totalmente a tu amor envía tu fuerza para no desampararme frente a los problemas mi dios que encuentre en ti la calma para buscar alternativas suficientes para la solución me abandono en tus manos porque sé que obras con sabiduría en mi vida te pido que tengas en cuenta todos mis esfuerzos y me ayudas a continuar sin desfallecer en la construcción de mi vida te entrego todos mis problemas y te pido que no me permitas que me deje ganar por ellos sino que los pueda enfrentar con el ánimo que tú me das gracias por llenar mi corazón de paciencia y serenidad para que pueda vivir en paz todas las experiencias de mi existencia me entrego a ti para que la abundancia de tu amor sea mi fuerza ven y hazme sentir que no estoy solo tú vas conmigo y tu fuerza nunca me abandona pongo en tus manos las acciones de este día ilumina las para que sea una bendición sobre las personas que amo llévanos a prados seguros donde nos alimentemos siempre de tu voluntad y de tu amor infinito padre que en este día pueda seguir descubriendo la grandeza de tu amor porque tu misericordia no tiene límites te entrego las acciones de este día para que estén impregnadas de tu amor protégeme con tu misericordia y a todos los que amo en este día en el cual nos encomendamos a ti amén con dios podemos hacer realidad todos nuestros sueños metas planes propósitos y aspiraciones así que no te rindas hermano y hermana si estás luchando por algún propósito ya sea económico sentimental laboral o de salud recuerda que la esperanza y la fe nos motivan realizando la oración del día nos acercamos cada vez más a dios y él recuerda que nunca nos deja de la mano si te ha gustado esta oración compártela me ayuda mucho dale una manita arriba y déjame un comentario escribiendo mi familia y yo estamos protegidos por la sangre de cristo mi nombre es antonio y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias